Hola a todos, os dejo aquí ya el vídeo del Panzer Kampage Nachtmaus, espero que os guste. Aquí lo tengo, es enorme, o sea mirad la comparación con una mano, es increíblemente grande, así que no tengo cuchillo ahora mismo, pero tengo unas llaves, así que voy a abrirlo. A ver, solo he conseguido quitar un trocito de plástico, pero bueno, a ver, y más plástico, voy a clavarle más la tijera. No sé por qué he dicho la tijera cuando es una llave. Vale, ahí tenemos las piezas, voy a intentar abrirlo, sacarlo todo. Ahí está. A ver. Se quedan pegadas aquí a la boca de la bolsa. Vienen algunas piezas afuera porque son muy grandes. Jaja, vale. Hay más bolsas de las que pensaba, hay muchísimas. Esto es increíble. Esto va a ser brutal. Es que sigue habiendo bolsas, tío. Voy a darle la vuelta. Vale. Y aquí tenemos, por fin, las instrucciones. Panzer 8 Maus. Orgarchu German Panzer 8 Maus. A ver, curiosidad. ¿Cuántas... ¿Cuántos pasos hay? ¿Cuántas páginas? ¡Ostras! 403 pasos. 96 páginas. Bueno. Presiento que me va a gustar bastante, la verdad. Uf, 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 uf. Igual lo tengo que dividir en dos vídeos porque esto es muchísimo. Una increíble, increíble. Bueno, pues voy a ponerme a montar. Voy a ponerme de pie. Para que veáis todas las bolsas que hay. Es increíble. Esto va a ser enorme. Voy a empezar lo primero montando las figuritas y las armas porque me hace ilusión, la verdad. Cuando ya lleve algo ya construido, pues voy a ponerme a grabar. Que si no, es que no acabo nunca de grabar. Nah, increíble. Bueno, bueno, bueno. De locos esto, eh. He hecho ya el chasis. Como veis, es enorme en comparación con mi mano. ¿Pulgado? Dos palmos, eh. Es increíblemente grande. Como veis, he hecho aquí ya lo que sería, no sé cómo se llama. Creo que es la cabina, ¿no? O algo así. No sé exactamente cómo se llama. El motor. Y esto que no sé qué será. Serán otros apoyos del motor. Y ahora estoy haciendo las orugas. A ver, hay que poner... Esto. Las suspensiones. Así que voy a ponerlas. Voy a armar las orugas. Y vemos qué tal va. Ojito, porque esto ya se ve, vamos. Como otra cosa totalmente diferente. Mira, mira, mira las... Las suspensiones, cómo se inclinan. A ver si pasa bien mi dedo. O mi mano, por ejemplo. Pero la cabina pesca... Ahí está. Pasa mi mano. Aún no tiene las orugas puestas. Por eso igual no pasa muy bien. Pero oye, algo sí que amortigua, la verdad. Vamos a poner las orugas. Y bueno, y lo vemos. Entran ganas de suicidarse después de ver esto. La verdad. 120 piezas, santo Dios. También me, lo vemos. ¡Suscríbete! 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 Esta es una foto de cómo iba antes. Como veis, es que no tenía, la verdad, no tenía... Uy, perdón. No tenía ganas de grabar. Estaba cansado ese día, entonces saqué unas fotos y ya está. Porque no me veía capaz, ¿no?, de grabar. Bueno, como veis, he hecho ya las partes estas que van por encima de la oruga, ¿no? Y las... A ver, voy a enseñar otra foto. Aquí tenemos otra foto, ¿vale? Así en plan ángulo. Para que se vea un poquito cómo es. Creo que estos son baterías. Esto gris, gordote, baterías. Esto no sé qué será. Igual son las cargas de munición. Ah, no, que la munición la llevaba... Vale, nada, nada, olvidadlo, olvidadlo. Creo que son baterías los bloques rojos. Pero no estoy seguro. Y esta es otra foto. De otro ángulo. Y ahora lo que he hecho ha sido una salvajada. O sea, me puse... Me he puesto... Me he viciado ahí a construir. No he grabado nada. Solo he de decir que la parte de abajo, la que habéis visto ahora en las fotos que he enseñado... Eh... Era, bueno, la parte esa, ¿no?, que va por encima de las orugas. Voy a explicarlo antes de enseñarlo. Lo que he hecho. He seguido, ¿no?, hasta completar lo que sería toda la parte de las orugas. Me explico. Todas esas pequeñas instrumentos, ¿no?, que lleva ahí el carro, el blindado, encima de las orugas, por la parte esa, ¿no? Y lo he recubierto. Le he puesto ya todo el armazón y toda la armadura. Lo voy a enseñar. Bueno, toda la armadura de la parte de abajo del fuselaje. Ojo, la torreta aún no está hecha. Voy a enseñarlo un poquito para que veáis cómo va. Mirad. Solo escuchad. Espera, que no rueda bien ahora. Ahora sí, que pesa mucho. Brutal. Brutal. Voy a hacer otra pasada. Desde más lejos para que se vea. Brutal. Brutal. Es increíble, tú. Es enorme. O sea, así en vídeo comparado con mi mano igual no se ve tan grande. Dos palmos. Pero es increíblemente grande. Os lo voy a enseñar, mirad. Aquí es donde iría la torreta. Esto es todo el armazón. Os lo voy a enseñar poco a poco. Esto es la parte que hemos visto de antes, ¿no? Bueno, estas son municiones. Se pueden mover. Se pueden sacar también. Uy, se me ha salido esa. Bueno. Ahora la pondré. Dios. Es increíblemente grande y detallado. Mirad cómo van ahí las figuritas. El conductor y el otro. No me hace ahora el rol, creo. No sé si es comandante. No, el comandante va a la torreta. No sé. No sé. Me hace ahora exactamente el rol de cada uno. Es increíble. Ya lo enseñaré más a fondo cuando lo haya acabado. Pero es... Es que si no armé tú. Si consigo ponerle la munición. A ver. Ya está. Lo que explicaba antes de las municiones. Bueno, que esto... Esto no sabía lo que... No sé lo que es esto. Una cosa muy curiosa es el patrón, ¿no? De al construir. Es decir, por ejemplo. Aquí lo pone hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Y aquí. Hacia abajo, hacia arriba. Hacia abajo, hacia arriba. Pero esto es muy curioso. Porque esto es. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Y aquí igual. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. No sé muy bien por qué será así. Pero bueno. Yo pensé. Digo. Bueno. Pues lo voy a hacer todo igual y ya está. ¿No? Porque aquí coincide el de abajo. Bueno. Chorradas. Chorradas mías. Eh... Ya lo enseñaré más a fondo, ¿no? Cuando lo haya construido. Pero bueno. Lo que hablaba antes de la munición es que este tanque en concreto. Los demás tanques llevaban la... El obús, ¿no? Por delante. Por una parte. Y luego la carga de pólvora. ¿Qué pasa con este tanque? Que este, como... Era tan grande la munición que llevaba, lo llevaba todo junto. Llevaba el obús y la pólvora todo junto. En un pack de uno, ¿no? Como en las balas actuales. Las balas, ya sea la munición de... Eh... No sé. De armas de fuego. Eh... Que se puede llevar por infantería. Tipo ametralladora, pistola, etcétera, etcétera. O... Eh... Las de tanque... Las de tanque actual. Que las que tiene España, por ejemplo, del Leopard 2. Son así. Eh... Bueno, no quiero aburrir. Eh... Pero bueno. Para que veáis que es una salvajada lo que he hecho. Ya enseñaré más a fondo cuando lo acabe. Y ya he acabado el mouse. La verdad... Me... Vamos. Es que... Lo siento porque es que no he grabado... Ha habido partes que no he grabado y que me he saltado. Pero es que... Sinceramente es que no me apetecía grabarlos. O sea, estaba... Estaba cansado y... La verdad, tenía que... He estado muy liado. Entonces no he podido grabarlas todas. También prometí que este vídeo iba a salir una semana antes. Dos semanas antes incluso. Pero es que... Como digo, es que he estado muy liado. Eh... Así que bueno. Perdonadme porque es que he tardado bastante en sacarlo. Pero bueno. Aquí estamos. Eh... Como este vídeo se me está haciendo muy largo. Me gustaría hacer la review en el siguiente. Que os lo voy a dejar en la descripción. La primera línea. Que es la continuación. Para que... Para que bueno. Para que lo veáis. Eh... La review. Que os va a encantar. Y... Dejarlo así. Os lo enseño. Así un poquito. Y así se ha quedado. Así que... Primera línea de descripción. La review.